Música Eres una paluchera Que no quieres trabajar Y te gusta dibujar De quien hace más que culo Critique a que concluye Que se tiene grande todo Tú, tú te la pasas pendiente A la vida del solar Apenas hay un movimiento Te pones a investigar Yo no quiero que en tu boca Tú me vayas a comprar Música Eres una paluchera Que no quiere trabajar Y te gusta dibujar De quien hace más que culo No, 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 no Critique a que concluye Que se tiene grande todo Música Nicolás a tu lengua tiene pimienta Ay, pero tiene pimienta Tu lengua tiene pimienta Nicolás a tu lengua tiene pimienta Nicolás a, Nicolás a quemar a maña Tú tienes la lengua recogela Nicolás a tu lengua tiene pimienta Nicolás a no hable tanto Anda camina, pero vete a trabajar Nicolás a tu lengua tiene pimienta Ay, guau, guau, como pica Montifica tu radio Venda internacional Nicolás a tu lengua tiene pimienta Nicolás a, me llevo a la hora y te lo voy a decir Si no para la verba Si tú sigues comentando Te voy a contar de ahí A ver Nicolás a tu lengua tiene pimienta Nicolás a ti te dice Te ha pedido mentirosa Nicolás a tu lengua tiene pimienta Nicolás a tu lengua rice